Crear tareas y editar rúbricas. La actividad de tarea de Moodle proporciona un espacio en el que los estudiantes pueden enviar sus trabajos para que los profesores los califiquen y proporcionen retroalimentación. Las tareas se pueden configurar como entregas individuales o en equipos. Se pueden habilitar la fecha de inicio y fecha de finalización de la tarea, entre otras opciones de configuración de la misma. Los estudiantes pueden escribir directamente en Moodle, subir archivos o añadir elementos multimedia. En el campus digital de la institución universitaria Pascual Bravo, las tareas están configuradas en la STIA, Tareas Interactivas de Aprendizaje, y serán valoradas a través de una rúbrica. A continuación aprenderemos cómo crear o editar una tarea y cómo editar una rúbrica. Añadir una tarea. Vaya al curso en donde se añade la tarea y active la edición. En la sección donde quiere la tarea haga clic en Añadir una actividad o recurso. Desde el selector de actividades haga clic en el botón Tarea. Agregue un nombre de la tarea y explique en la descripción lo que los estudiantes deben enviar. Expanda las otras configuraciones para seleccionar, por ejemplo, horas de disponibilidad, cómo desea usted que los estudiantes envíen y cómo planea usted darles la retroalimentación. Los comentarios en línea le permiten a usted hacer anotaciones directamente en sus trabajos enviados. Si usted desea verificar que los estudiantes están enviando sus propios trabajos o si desea evitar que cambie sus envíos una vez subidos, entre muchas otras opciones, explore las configuraciones del envío. Por ejemplo, si desea configurar las fechas de entrega de la tarea, haga clic en Disponibilidad y edite las fechas que allí se encuentran. ¿Cómo ve una tarea el estudiante? Los estudiantes abren la tarea y leen la descripción que allí se encuentra. En las instrucciones se solicita a los estudiantes leer con detenimiento los criterios de evaluación de la tarea, los cuales se presentan en una rúbrica. Con esta rúbrica, el docente calificará la tarea una vez sea entregada por los estudiantes. Por último, los estudiantes hacen clic en Añadir entrega. Dependiendo de la configuración del profesor, los estudiantes tendrán una caja de texto dentro de la cual pueden escribir su trabajo o tendrán un área para subir su archivo para enviarlo. Los estudiantes también pueden regresar a su trabajo y rehacerlo o pueden ser forzados a hacer clic en el botón para enviar una versión final que ya no puede cambiarse. ¿Cómo califica el tutor la tarea? Una vez que los estudiantes hayan enviado sus trabajos, haga clic en la tarea y luego haga clic en Ver todos los envíos o en Calificar. La vista exacta depende de las configuraciones administrativas y las configuraciones que haya hecho en el momento de crear la tarea. Aquí a la tarea enviada se le pueden hacer anotaciones, descargarla, calificarla y retroalimentarla. Basta con seleccionar los puntos obtenidos en la rúbrica, 0 puntos, 3 puntos, 5 puntos y en el campo de texto hacer la retroalimentación correspondiente. Una vez termine, el docente guarda los cambios y avanza al siguiente estudiante. Si por algún motivo el docente necesita editar la rúbrica de la tarea, abre de nuevo la tarea y en el bloque lateral de Administración busca la opción de calificación avanzada, definir rúbrica.